Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues hoy siguiendo el turno con aquellos DVDs, le llega el turno, nunca mejor dicho, a una saga que a día de hoy aún continúa y si todo va bien, pues el año que viene tendremos una nueva película y como no, estamos hablando de la saga de 007. Una saga que aunque sufrió altibajos, pues la de cierto es que ha sabido mantenerse hasta nuestros días. Como todos sabéis, pues han pasado diversos actores en el papel del Bond y ahora últimamente pues tenemos al señor Daniel Craig y bueno, más o menos, pues todos, cada uno en su estilo, pues ha sabido darle ese carisma o ese aire que tiene el señor Bond, del escritor Ian Fleming. Pero bueno, no vamos a hablar de Bond porque ya es de sobras conocido, sino de las ediciones en DVD. Bueno, como muchos sabéis, hubieron infinidad de ediciones en DVD. Tuvimos un maletín especial, tuvimos cajas, latas, ediciones sencillas, ediciones dobles, ediciones para todos los gustos. Incluso las primeras que, bueno, había ediciones las cuales no llegaban censuradas. O simplemente películas en mono. Que bueno, lo del mono lo puedo entender, por ejemplo, las de Sean Connery, ya que eran películas que estaban rodadas con ese audio, pero que después, pues la verdad es que habían ediciones bastante lamentables que con películas ya mucho más modernas, pues contenían a un audio en mono. O como decía antes, pues películas censuradas como fue el caso de God the Night y alguna que otra más. Pero por suerte, pues al final salió lo que vamos a hablar hoy, que son las ediciones que se llamaron Ultimate Edition. Y lo cierto es que al día de hoy hay que decir que, salvando el Blu-ray, que como no, pues ha mejorado la calidad de imagen y la calidad de sonido, sobre todo en castellano. Pues lo cierto es que son unas ediciones dignas de mencionar. Y ahora veréis el por qué. Bueno, yo las ediciones las tengo hasta la última que hizo el señor Pérez Brosnan. Ya que luego, bueno, han continuado, han salido en DVD las de señor Daniel Craig, pero que yo recuerdo ahora mismo, pues no se han hecho ediciones Ultimate. ¿Y por qué son estas ediciones dignas de mención? Pues muy sencillo. Se restauró completamente la imagen de todas las películas. Y desde luego se notan muchísimos colores mucho más vívidos, muchísima más definición, siempre salvando las distancias de lo que es un DVD. Y se incluyó por primera vez sonido en DTS 5.1 para todas las películas. Bueno, ya sabemos que algunas películas, como pueden ser las del señor Sean Connery o las del señor Roger Moore, pero bueno, estaban basadas a partir del mono original y se le iba añadiendo la música, efectos, etcétera, etcétera, para crear más o menos un ambiente 5.1 con mayor o menor acierto. De hecho, es que una vez vistas, pues, ganan bastante. Luego ya, pues, películas como las del señor Timothy Dalton o el señor P.S. Brosnan, que ya eran películas grabadas en Dolby Surround o ya inclusive en Dolby Digital, como las de P.S. Brosnan, pues desde luego estas ya no notaremos tanto el cambio de efecto. Simplemente, pues, están ya de por sí muy bien grabadas. Como muchos sabéis, yo tengo la caja en Blu-ray con todas las películas, las 24 primeras que salieron, pero os voy a enseñar la colección que me hice. Sí, es cierto que hay un poco de pupurri y ahora explicaré por qué, porque, bueno, vamos a comenzar, por ejemplo, con la del señor Sean Connery, como no, esta caja en un estuche, que es la edición sencilla, o sea, tan solo contiene las películas. Y digo esto porque las ediciones Ultimate se caracterizaban porque incluía un segundo disco de extras. Esta no lo lleva. Sí había una caja más grande, que era la que llevaban los dos discos. Esta la decidí ya coger en edición sencilla, porque como estaba ya a punto de comprar el Blu-ray y el Blu-ray contiene todos los extras, pues ya fue simplemente por tenerla. En este caso, pues como digo, una caja de cartón un poquillo más gruesa de lo normal y en la parte trasera, pues bueno, se nos especifican todas las portadas de las películas. Y dentro, pues tanto el mismo, un estuche y en la parte trasera, pues lo mismo de antes. Y dentro, pues como no, pues los discos sencillos de cada película. Deciros que una vez visto los Blu-rays, pues bueno, tengo que comentar que las ediciones en DVD, sobre todo, salieron ganando las del señor Sean Connery, igual que en el Blu-ray, ya que con las películas del señor Roger Moore, pues la verdad es que, a pesar de sufrir restauración, no pusieron, digamos, tanto cariño como con las del señor Sean Connery. O por ejemplo, las que vendían después. Por deciros una, pues la siguiente sería esta. La del señor Josh Lazenby, que solo hizo esta película. Y que bueno, también tengo que decir que estas son las ediciones sencillas, que sí que contienen los dos discos. Y bueno, esto, la parte trasera, ya sabéis, hipnosis, odio que contiene, etcétera, etcétera. Y por enseñaros un poquito más, pues, lo dicho, disco de la película y disco para dos extras. Lo que sí que no me gustó, y bueno, esto es una tendencia, ya sea en DVD, como sigue pasando ahora con los Blu-rays, son los cambios en las portadas. Porque, a ver, a pesar de que la portada está muy bien hecha y tiene mucho detalle, ya sea por las letras o por esta especie como que sobresale, aunque no sobresale. Pero bueno, no sé si me explico. Está muy bien hecha, pero el diseño, pues, hubiese sido muchísimo mejor que hubieran incluido los pósters originales. Pero bueno, ya sabemos lo que pasa ya desde hace mucho tiempo, que pocas películas realmente vemos con sus pósters originales. Y por continuar con lo que os comentaba antes de las famosas cajas, pues bueno, esta sí que tengo la caja grande. De hecho, fue la primera que compré y fue la del señor Roger Moore. Todo, o mejor dicho, toda una señora caja que, desde luego, ocupa lo suyo. Bueno, bueno, la parte trasera, pues, tanto es la misma. Sigue la misma estela de lo ofrecido por St. Cronin. Y dentro, pues, como podéis ver, todas las películas. Para enseñaros una, pues, esta misma, que es la de Vive y Deja Morir, que como podéis ver, lo único que, al estar dentro de las cajas estas, pues, no lleva la funda que sí que contienen las ediciones sencillas. Pero bueno, detrás de la funda sigue habiendo la misma portada. Tampoco es un impedimento demasiado grande. Por la parte trasera, pues, tanto del mismo. Siguen la misma línea de las anteriores para no romper el estilo. Y bueno, pues, lo mismo. Dos discos. De repente, y revisadas todas las películas del señor Roger Moore, pues, como digo, son las que salen, digamos, un poquito perdiendo. No en DVD, sino más se nota en el Blu-ray, como no, ya que la imagen del Blu-ray, pues, es más superior aún. Deciros que todas estas películas, pues, bueno, fueron remasterizadas, quiero recordar, a partir del 4K o una cosa así. Y que realmente, pues, respecto a lo que eran las ediciones anteriores, ganan en imagen y mucho. Y como no, pues, por seguir con la línea, pues, os voy a enseñar una del señor Timothy Dalton. En este caso, la de 007, alta tensión, que como podéis ver, pues, en ediciones sencillas, todas más o menos eran de este estilo. La parte tercera, pues, tanto de lo mismo, y como no, pues, dentro dos discos. Y para el señor Pierce Brosnan, pues, volvemos. Para enseñaros una, pues, esta GoldenEye, que, bueno, aunque no es la portadora original, pues, no quedó mal del todo. La parte tercera, pues, tanto de lo mismo. Es decir, es que, por ejemplo, esta película, cuando se lanzó, vino censurada porque, bueno, las escenas del final, cuando muere el malo de turno, pues, hicieron los típicos recortes, porque, pues, pensaron que aquello era demasiado sangriento. Quiero recordar que en esta de 007, de alta tensión, también pasó algo parecido, no sé, no, en alta tensión, no. La siguiente, licencia para matar. Justamente también cuando muere el malo de turno. Metieron la tijera y sí que os puedo decir que estas ediciones no están censuradas. Tanto de lo mismo para los Blu-rays, que tampoco se censuraron, por suerte, para nosotros. Y, bueno, una cosa curiosa, y por eso conservo estas ediciones, porque, como os digo, realmente se ven muy, pero que muy bien, sobre todo, ya sea en televisión o, inclusive, puestas en un proyector. La verdad es que disfrutan muchísimo. Pero también por los audios, porque, bueno, en castellano tenéis una pista Dolby Digital 5.1 para todas las películas y también tenéis una pista, que por esto se hizo tan famoso, una pista DTS 5.1, también para todas las películas en castellano. En inglés contamos con una pista Dolby Digital 5.1 y es una lástima que no se incluyera la pista DTS 5.1 en inglés. Y realmente durante mucho tiempo estuve, pues, con la duda de si para comprármelas en formato Blu-ray, al principio pensé en comprarlas sueltas, luego ya compré el pack con todas, menos esta última, claro está. Y lo cierto es que sí que vale la pena tener el pack en Blu-ray, sobre todo por la imagen, ya que, como he dicho antes, las de el señor Sean Connery, por ejemplo, ganan muchísimo, les pusieron muchísimo cariño. Las de el señor Ravion Moore, a pesar de verse bien, pues lo cierto es que, para mi gusto, no han acabado de remasterizarlas, o, mejor dicho, de sacarle todo el partido que se le podían sacar. No es que se vean mal, al contrario, se ven muy bien, pero comparada con las anteriores, pues, pierde un poquito. Otra cosa que tampoco me gustó del pack en Blu-ray es que, bueno, muchos sabéis que las películas, cuando comenzaron a salir en Blu-ray, pues, lanzaron varios títulos, otros no, estuvieron bastante tiempo sin lanzarlos, luego ya salieron, hubieron unos rollos muy raros. Y bueno, conforme a las películas, por ejemplo, el pack de Estados Unidos, o el pack de Inglaterra, hay variaciones en los audios. La mayoría contienen un DTS Master Audio 5.1, que se oye muy, pero que muy bien. Sin embargo, otras e incluso películas más modernas, como pueden ser las del señor Brosnan, pues, incluían DTS de alta resolución, por contra del DTS Master Audio. Una cosa realmente incomprensible. Bueno, lo podría entender, digamos, en las más antiguas, pero en las más modernas, no. Fue un poco chapuza. A pesar de todo eso, se escucha muy, pero que muy bien, pero es un puntillo, por ponerle un pero, un poco negro. Y respecto a los extras, pues, lo cierto es que los DVDs contienen multitud de extras, o sea, tendréis horas, y horas, horas, y horas, y horas, de conocer al señor Ball, localizaciones, las chicas, los artilogios, etcétera, etcétera. Y al paso al Blu-ray, pues, se incluyeron prácticamente todos los mismos extras de estas ediciones, más alguno que otro más, ya exclusivamente para el Blu-ray. Lo bueno, sí, que estar en Blu-ray, lo malo es que muchos no estaban en alta resolución, directamente los cogieron y los pasaron al Blu-ray tal cual. Y para diferenciar, pues, como os comentaba al comienzo de estas ediciones, salieron varias, está la edición sencilla que solo contiene la película, pero sí que estaban remasterizadas, estaban estas con los dos discos, luego sacaron estuches, maletines, etcétera, etcétera, y también, lo digo sobre todo para los coleccionistas, coleccionistas ya muy, muy, muy fans de la saga Bond, estas ediciones salieron en Steelbook, lo cual, pues, como comento, muchos coleccionistas le darán un valor añadido, lo que es cierto es que vi los Steelbooks, aún no los tuve en la mano, hoy, a día de hoy, muchos pueden conseguir muy baratos, sobre todo en tiendas de segunda mano, y, pues, realmente, sería un añadido más para los que quieran tener la colección en Steelbook, como no. Por lo dicho, los que no queráis hacer aún el paso a Blu-ray, imagino que, aparte, estas películas estoy casi seguro que terminarán acabando, saliendo en Ultra Blu-ray, ya que ahora mismo han comenzado con las del señor Daniel Craig, ahí el pack ya preparado para dentro de muy poco, y supongo que, bueno, supongo no, estoy segurísimo de que saldrán en Ultra Blu-ray y aún ganarán más, supongo, inclusive, supongo que hasta son capaces de ponerle Dolby Atmos o alguna cosa de estas, pero bueno, pues bueno, hasta aquí el programa de hoy, si te ha gustado, ya sabes, le puedes dar al like o no, te puedes suscribir al canal y nos vemos en este vídeo. ¡Hasta luego!